Un agente federal y dos presuntos delincuentes muertos es el saldo que se registró tras un enfrentamiento suscitado a la madrugada de este lunes en la Colonia San Juan. Según información extraoficial, el enfrentamiento dio inicio cuando perseguían a un conocido delincuente quien se encontraba resguardado en la calle Sausen número 259 de la Colonia San Juan para después salir huyendo a refugiarse en el domicilio paraíso número 129 donde se suscitó el enfrentamiento. El helicóptero de la Policía Federal estuvo sobrevolando la capital nayarita durante todo el operativo. Durante este operativo se decomisaron ocho vehículos, entre ellos una camioneta avalanche, una tundra, una Cherokee y una cuatrimoto. Alrededor de las 13 horas con 30 minutos el operativo implementado por el Ejército, las Fuerzas Armadas y Policías Federales se retiró sin otorgar información alguna a los medios de comunicación presentes. Cabe mencionar que en esta ocasión las autoridades locales no estuvieron presentes ya que este operativo fue de carácter federal.